Esto es cómo se sentaría. Los dos primeros párrafos, como juntos. Fijaos que esto, esto nomás, fíjese a ti, en nuestro ejemplo, te vuelvas ahí, te vuelvas atrás, en nuestro ejemplo, está una línea de bajo, una línea, está en la línea siguiente. Más ahora vamos, dice, si está en la siguiente, solo te tengo un párrafo. Hasta que le pongas un espacio blanco, es un impacto, ¿de acuerdo? Pues la verdad es que subes tus ojos, tú te quedas escribiendo normalmente cómo separa un párrafo de otro, claro, no tiene mucho más. ¿Qué es? Se me ha ido. Las cabeceras. Bien, las cabeceras. Las cabeceras, como en este primer, que tenemos varios niveles de cabeceras, hasta 6 o 7, lo recuerdo. Las cabeceras, por supuesto, pueden poner cabeceras en un techo. ¿Cómo se marcan cabeceras? ¿Cómo dicen que esto es una cabecera en un techo? Poniéndole el símbolo de la almohadilla delante. Un símbolo de la almohadilla delante es la garrafía del medio. La más importante. De la carne, de la carne.